Hola, soy Inés de La Laco Atelier. La Laco es un taller especializado en vestidos de nube de invitada medida. No hacemos ninguno igual y se caracterizan por la cantidad de detalles sutiles que aplicamos, como por ejemplo los encajes de camariñas. El año pasado fue mi primer año en la mostra y la verdad es que me quedé alucinada de la labor tan artesanal de las palilleras. Este sería mi segundo año como diseñadora, pero he cambiado los encajes y los trajes por coserbatas y mascarillas para la gente que lo necesita. Espero que nos veamos pronto en la mostra y que estéis todos bien.